La escritora Almudena Rodríguez Collado nos cuenta la historia de Yaiza, una adolescente que se siente rechazada por su mundo. Pero, ¿y si fuera aceptada en otro mundo, un mundo mágico? Un día, ella descubre un árbol mágico en su pueblo y conoce a un chico misterioso en su clase. Tanto el árbol y el chico esconden algo que cambiará su vida por completo. ¡Gracias!